Neal N Slump Dolce, Gabbana Si estoy contigo me siento en un Porsche La gana Solo me la das tú Conectado y no somos Lutu Me del túnel tú fuiste la luz Creepy contigo yo siempre me prendo en canteras Hay con la cruz y un iglú Si yo soy Batman y tú eres la cereza Que como parezca tranquilo Eres un buen macho, si te pierdo mañana Me quedo guindando en un hilo Yo sé que te mande mensajes nocturnos Y eso te gusta Corretoso cabrón de pensarte con otro me asusta Ya yo te lo pediste y te lo di Ahora paso todos los días a día Pensando en ti Sé que tú eras para mí Mami estoy puesto pa' ti Me preguntan por los chavos En ese culo lo invertí Dulce, dulce mami Tú eres dulce Dulce aroma mami Me seduce Después de las doce Sudas dulce En la sala El baño Y en el coche Dulce Gabbana Si estoy contigo me siento en un Porsche La gana Solo me la das tú Conectado y no somos Bluetooth Más del túnel tú fuiste la luz Ven contigo yo siempre me prendo en canteras Hay con la cruz y un iglú Ay Y es con la cruz y un iglú Ya 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 Estamos matando el aro de su gusto Estamos matando el aro de su gusto Chica Por favor Sé que contigo me siento en un Porsche En el carro Hace un minuto Dulce, dulce mami Tú eres dulce Y 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 tú eres dulce Gracias por ver el video.